Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy nos vamos al circuito Jeppes Motor Sport. Como veis, hoy es mediodía. Pero nada, vamos a rodar esta tarde. Vamos a pasar un poquito de calor. Vamos yo, nos vamos Carlos, nos vamos Jesús, el bordonado y se viene su hermano, así que vamos a ir cuatro. Tres motos van rotuladas del Peak Garage y está bien grande. Así que nada, vamos a pasar muy muy buena tarde, esperemos. Así que nada, vamos a ver si empezamos a cargar. Luego después de comer recogeremos a Carlos y allí nos veremos con Jesús y su hermano, ¿vale? Así que nada, doy paso a la intro y nos vamos viendo. Chao. ¡Ma, ya Rafael, ya Issa, ¿pan dejar a la de mejorar el curso de la Guadalga va a probar el curso de la Y lo he guardado, y lo he guardado Y lo he guardado Y lo he guardado Estamos en Jeepers Motor Sport Ya hemos hecho una tanda, pero mirad aquí estamos Con la Pitch ¿Os acordáis de esta? Es la técnica que yo había llevado antes Mirad igualita igualidad Y el team por sonado On fire Hola, vamos a entrar para adentro Hemos hecho una tanda, se va bastante Patina mucho Y nada, vamos a entrar para adentro A ver, no van los tiempos, así que Prácticamente no estamos paseando Porque no va el aparato, no sabe por qué Está aquí probándolo y probándolo Y no va de momento Así que nada, no hay que matarse Porque no puede haber tiempo de momento Ya vamos a los timbordonados Que ha venido Habéis visto que guapas han quedado en azul Mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 Que guapas ha quedado en azul, eh Mira amarilla Ya venimos en su hermano Que es novato en todo esto Pero bueno, lo importante es disfrutar Ya venimos para adentro Vamos para adentro A ver A ver que vamos a probarlo, a ver como va esto Cerrando la vicherita Mira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chavales, última tanda, estamos aquí en Yepes Motor, son las ocho y media de la tarde ya, pues aquí las dos bestias del Piccarat, pero por ahí la de Carlitos con el Piccarat antiguo, bueno el tío de vinil que tenía más antiguo, aquí el hermano de Portonado, Portonado 16, loco, su primera vez en circuito, tocando rodillas, tengo fotitos, madre mía, valladita, bueno, vamos a entrar en la penúltima, que nunca se dice la última, es densa la cadena, espero que no se me salga otra vez más, le damos gasolina, ¿no? digo no sea demonio que entremos al lado de la penúltima y nos quedemos sin gasolina una salida, una salida, nos ponemos los cuatro, ahora te pones, ahora te pones, ahora te pones ahí que vamos a hacer una salida, ahora te pones la línea que vamos a hacer una salida, tú segundo, Lucha, tú te pones primero, este segundo y tú y yo al final, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me ha salido la puta deslizadera otra vez, tío 1, 2 1, 2 ¿sí? claro ¿sí? 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 ¡¿ah, ah! ¿ah, ah! ¿ah, ah! Chavo va eh, chavo va, chavo va Nadarga Ha, va ¡Gracias! 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 ¡Pentaba ganado! todo es al final andela, andela, andela oh, 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 oh no, let's sí aío de acá, Digo, tocando todo lo frego No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que llegas al culo porque yo freno antes que tú. A ver, la de final de recta, tú sí que puedes ser que la hagas más rápida que yo, porque tú no bajas marcha, yo sí. No, yo no bajo, yo corto y abro. Correcto, yo sí que bajo marcha, entonces que era uno el motor me frena un montón ahí, pero es que si la dejo correr con el desarrollo que yo me voy fuera, entonces no puedo. Sí, va a echar para allá. Entonces no puedo. Y luego la otra, tú quieras o no, en plan, te tienes que acercar a muerte porque hay que frenar un montón. Sí, pero abriendo me pego, ¿sabes? Que puedo abrir, ¿sabes? Que no me llego y colado y luego no puedo abrir. Entonces de puta madre, entonces de puta madre. Y llego bien, pero claro, pero cuando llego, cuando llego a la chica, llego, freno. ¡Chacho! ¡Chacho! Vaya satélite. Le quito, le quito, le quito la marcha, le quito la marcha, para este lado, ¡pum! Cuando llego ahí, y ahí grabando freno, y conforme hago así, ¡pum! y le abro. O sea, lo que vas a, esto es lo que te falla, el freno. ¿Qué? El freno. ¿Cuál? No se usa este, se usa el de atrás. Pero si ahí voy, ahí entro de puta madre. Ya, pero ahí yo... Y en la otra, en la que no he visto. ¿La chica anda arriba? Y en la atrás y todo también, pero sí. Sí, sí que la hago entrar, pero no... No, pero tú has visto cómo entro yo, en plan... Durante el día yo entraba diferente, pero esta última tanda... Ahí murió a la rápida. Yo estaba entrando bien. Yo creo que ahora sí que hemos pillado por el tiempo ya. Y yo iba tocando la bota, el codo, la deslizada, la posafía, y le iba tocando todo. Ahora está murió a la rápida. Ahí estaba entrando, que flipa ahora. Es que sí, al final de tarde siempre la quito. No, y aparte... Aparte en plan, cuando estábamos de... Que hemos hecho la salida, ha salido la rosa y tú delante. Y yo la rosa no podía porque ella iba por dentro. Digo, si no freno, me lleva para adelante. He tenido que frenar al final de recta. Entonces ya se me ha colado dentro. Y ya iba ella y tú. O tiraba o me quedaba detrás. Eso no podía ser. Así que he tirado para adelante a reventar. Y este y yo no iban más a picar. Claro, entonces ella iba más lenta. Entonces claro, tú te me estabas yendo, tú te me estabas yendo. Y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Si él iba conmigo esta tarde, digo, no puede ser, no puede ser. Claro, el problema... El problema estaba en que ella estaba delante. Pero las salidas se me dan... En todas las categorías que corrió, en los cronos me toco los huevos. No me gusta salir a hacer tiempo. Salgo a hacer un buen tiempo, pero tampoco... Y luego las salidas siempre se me han dado bien. A lo mejor salía el día, el 12 y me ponía segundo. Y yo que tengo lembrada de jodido. Y cuando hago salida... Pero en segunda la moto se queda muy vuelta, ¿no? No. Sale mucho mejor. Yo en primera salgo y enseguida cambio un tipo de movilidad. No, yo tengo que pasar bien en segunda. Claro. Si, si con el emillo, en plan, preocupábamos la salida y todo eso ahí en la... Cuando estábamos entrenando.